Bueno, bienvenidos a Nos Vemos en la Comunidad, el podcast de Deliberate Spanish. Hoy vamos a hablar de rutinas diarias. La semana pasada hablamos un poco de este tema, así de pasada, y hoy nos vamos a centrar un poco más. ¿Cómo crear una rutina diaria? ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar cada día? ¿Cuáles son los hábitos más productivos para poder mejorar tu español poco a poco? Porque esta es la clave, ¿no? O sea, nunca vas a poder hacer algo difícil, algo que realmente requiere una inversión de tiempo y de energía, si no tienes una rutina. Aprender español no es un sprint, es una maratón, y para prepararte para esta maratón y correrla todos los días, tienes que hacerlo de forma regular. Bueno, antes de empezar, quiero saludar a Pepe y a Lorena. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? No sé si vosotros tenéis rutinas diarias, aparte de español o de otros idiomas. Sí, sí, para mí es súper, súper importante tener una rutina diaria porque, bueno, aprender un idioma es organización, es constancia y es motivación. Para mí estas tres palabras van como juntas, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Como si tú no tienes motivación, no vas a estar cada día estudiando. Si no estudias cada día de una manera organizada y constante, ¿no? Va a ser un lío. Va a ser, como decíamos en el anterior podcast, ¿no? Como una brújula, pero una brújula loca, que no sabe lo que está apuntando, ¿no? Y eso hay gente a la que le pasa esto, que aprenden todo de manera muy desorganizada. Ahora voy a mirar este libro de aquí que tengo, ahora voy a ver una película y apunto por aquí palabras que no entiendo. Y tienen luego un lío en la cabeza que eso, pues, es muy difícil de desenredar. Entonces, tener cada día, saberlo, perdón, no tener cada día, sino que saber lo que vas a hacer cada día durante un tiempo te va a ayudar a tener un buen camino, ¿no? Y es importante que cada persona, pues, se conozca a sí mismo y sepa cómo funciona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que funciono con organización semanal. A mí lo de organizar para seis meses, no, no puedo. Yo no sé lo que voy a hacer en seis meses. Entonces, incluso en tres o en uno, porque a lo mejor en un mes luego me voy de viaje el fin de semana, ¿no? Y no estaba planificado. Entonces, mejor semanalmente yo el domingo cojo y digo, bueno, yo personalmente que estoy también trabajando el turco, que es un idioma que me gusta mucho, pues yo sé que el domingo digo, esta semana voy a hacer de turco, pues, esto de oral, esto de audio, esto de comprensión escrita. Y tengo mis momentos según mi trabajo y mi disponibilidad y yo tengo que conseguir hacer eso esa semana. Es como mi objetivo semanal y para eso es organización. Bueno, yo creo que también depende de las cosas que tengas que hacer durante el día, porque también llega una serie de imprevistos, especialmente si eres madre como yo. A veces no puedes, es decir, es como especialmente en la comunidad hay muchos alumnos que son padres. Es como tienes que encajar tu tiempo libre como puedas. Pero sí que tienes que tener una especie de rutina. Entonces, si tú sabes que tu hijo se duerme a las nueve, por ejemplo, pues tienes tu rato de nueve a diez de la noche para dedicarte a lo que te gusta. Y si una de esas cosas es el español, porque lo estás estudiando aquí porque quieres, pues pienso que debes de ser constante. Es decir, estoy segura de que tú tienes diez o quince minutos al día para dedicarle a Facebook o a Instagram o a cualquier red social. E incluso puedes, si realmente te gusta chequear tus redes sociales, pues puedes usar las redes sociales para aprender español. Es decir, hay un montón de páginas que, o en Instagram o en Pinterest, que, no sé, te hacen como infografías o para aprenderlo. Entonces, tú tienes que buscar una actividad que te guste y puedes incluir el español ahí. E incluso, bueno, si te gusta jugar al tenis, pues busca un compañero hispanohablante para jugar al tenis. Pero siempre es como, busca un hobby y aplica tu español a ese hobby. Me gusta, me gusta esto de, al final lo que estás diciendo son hábitos, ¿no? O sea, hay hábitos que son más fáciles de desarrollar que otros. Y creo que hay muchas formas de hacer trampa en el sentido positivo. O sea, hay muchas formas de, digamos, como conseguir que el hábito que quieres desarrollar se quede, ¿no? O sea, que realmente una semana más tarde no hayas abandonado. Entonces, una de ellas es combinar intereses, ¿no? Si te gusta el español y también te gusta caminar por la montaña y consigues apuntarte a un grupo de caminantes españoles, pues es fantástico, ¿no? No todo el mundo tiene esa suerte de vivir en un sitio donde haya muchos hispanohablantes, pero sí que tienes la suerte de vivir en el siglo XXI con acceso a internet, ¿vale? Y ahí puedes encontrar comunidades de todos los tipos. O sea, si a ti te gusta la jardinería, tienes blogs literalmente infinitos sobre jardinería, comunidades, gente que le gusta identificar plantas. O sea, hay un montón de sitios que podrías explorar que no van a aparecer en Google cuando buscas cómo aprender español, pero que si te gusta, si tú tienes tus hobbies, los puedes aplicar, ¿no? He querido decir una cosa sobre lo que dijiste antes, Pepe, porque estabas hablando, bueno, yo lo he interpretado como el caos, ¿vale? Hay gente que estudia de forma caótica. Y yo creo que no hay nada malo, inherentemente, a estudiar de forma caótica. El problema está en cambiar de tema cuando encuentras una dificultad. Yo es que soy bastante caótico, entonces me he visto un poco reflejado, ¿no? Entonces, a mí me gusta cambiar completamente. Un día cojo un libro, otro día veo una serie de dibujos animados, otro día veo una película, otro día estoy trabajando con un compañero de intercambio. O sea, lo que es la vida, en realidad, porque la vida es un montón de momentos aleatorios, no es como una película con una trama perfecta. Pero lo importante es que cuando encuentras la dificultad, no digas, vale, ha llegado el momento de cambiar de tema. O sea, si siempre estás dando marcha atrás cada vez que encuentras un obstáculo, ahí sí que vas a tener un aprendizaje poco productivo, porque vas a invertir mucho en las partes fáciles, que son las que están en tu zona de confort, que ya controlas, y te vas a perder la oportunidad de superar distintos tipos de retos. Que pueden ser muy caóticos, ¿no? Entonces, el primer punto. El segundo punto es que me gusta lo de la organización semanal. Yo creo que soy un poco más organización diaria, o entre hoy y mañana, ¿sabes? Porque también, como decía Lorena, pues te surgen imprevistos, de repente cambian las prioridades, te invitan a tomar una caña, o te invitan a ir a hacer una excursión el fin de semana, y entonces, ¿qué dices? ¿Tenías un plan? No, es que no voy a ir a la montaña porque tenía aquí mi plan de repasar. Bueno, en algunos casos sí, ¿vale? En algunos casos tienes que rechazar compromisos porque no se alinean con tus prioridades, ¿vale? Eso sin duda. Pero yo creo que no está mal tener una diversidad de tareas y de cosas que quieres hacer siempre que no estés yendo de flor en flor y cambiando cada vez que encuentras un problema, ¿no? Sí, claro, a ver, sí, por un lado pienso que es verdad que vivimos nuestro día a día, ¿no? Con nuestras circunstancias, ¿no? Que puede ser, pues como decía Lorena, que ya es madre, o que a lo mejor pues eres una persona muy social y tienes, siempre te están llamando para quedar, pero puedes reubicar esos momentos, ¿no? Si a lo mejor tú pensabas, venga, pues el sábado no tengo nada que hacer, y de entrada dices, voy a estudiar español por la mañana y luego te sale un plan, pues hazlo por la tarde o hazlo el viernes por la noche, ¿sabes? Lo importante es que ese microobjetivo que te habías propuesto no lo dejes y digas, pues ya no lo hago. Y luego, porque eso lo que va a hacer es que vayas perdiendo constancia y luego la motivación y al final el idioma que habías empezado con muchas ganas, pues ya queda olvidado en un cajón, ¿no? Y luego, con lo que decías de lo de ser caótico, claro, esto es verdad que yo soy lo contrario, ¿no? Soy lo contrario de ti, Nacho. Entonces a mí me gusta mucho, yo aprendo mucho con índices. A mí me gusta cuando aprendo un idioma tener como el índice de gramática este que a mí me encanta, que te dice, pues programas personales, complemento directo, y voy haciéndolo con ese ritmo. Yo sé que hay gente que también es como yo en ese sentido y les gusta tener como ese índice, ese índice, pero hay otras personas, y está totalmente bien que sea así, que aprenden, pues como tú decías, un día leo un poquito de un libro, otro día me veo dos películas, qué sé yo. Yo he visto hasta gente que aprende cantando, haciendo karaoke, que también es una buena manera. El problema son los vecinos. El problema son los vecinos. Y también que te tiene que gustar mucho, ¿no? Porque a mí me gusta el karaoke, pero tampoco no, sabes, no es mi pasión. Pero a lo mejor, pues yo qué sé, si... Además, si se te da bien cantar, fantástico. Escucha un montón de canciones en español, estudia la letra, te la aprendes de memoria, averiguar cuál es la forma que va mejor contigo, ¿no? Y luego, según tu nivel, el tiempo y tu capacidad de creación, usa la lengua. También, por ejemplo, puedes escribir un diario. Como decía Lorena, 15 minutos por la noche, ¿qué he hecho hoy? Vas a usar tiempos en pasado, puedes incluso buscar vocabulario de cosas o de situaciones que son nuevas y buscas a cómo se dice, por ejemplo, qué sé yo, he ido a la perrera. Pues cómo se dice perrera, ¿no? En español. Y buscas esa palabra. Es conocer un poco cómo eres tú, pero lo importante, intenta que esté cada día. O sea, intenta que el idioma esté en tu día a día presente. Si no lo está, va a ver mal. Sí, por eso me parece muy importante la idea de reservar espacios durante el día. Tú puedes decidir a qué hora puedes reservar, ¿vale? Mi recomendación es y siempre será hacerlo lo antes posible. Porque me da muchísimo miedo esta idea de escribir un diario por la noche porque yo por la noche es que no soy capaz de hacer nada más que estar tumbado, ¿no? Entonces, en cambio, sí soy capaz de despertarme media hora antes. Hoy, en concreto, me he despertado media hora antes para preparar nuestro podcast. Entonces, es una prueba de que puedo hacerlo. Me puedo despertar antes, para eso el truco es acostarte un poco antes y poco a poco puedes ir cambiando en la hora en la que te despiertas, ¿no? También dentro de tus limitaciones por trabajo, familia, etc. Pero para mí, por la mañana es un momento sagrado porque cuando están durmiendo los demás y tú todavía no has empezado a mirar todo el correo, a leerte las noticias, a hacer todas estas cosas... Yo cuando estaba estudiando italiano a muerte, que tuve una fase de obsesión total, yo me despertaba por la mañana y sabía que iba a estar dos horas estudiando italiano. Y eso me daba muchísima felicidad, ¿sabes? Porque luego podían pasar millones de cosas, pero yo iba a estar dos horas en modo hiperintenso. Luego el tiempo ha ido cambiando y ya no me puedo permitir dos horas, pero sí me puedo permitir quince minutos, media hora, una hora, no sé. Pero yo lo tengo clarísimo. He hecho el experimento. Yo lo hacía por las mañanas, lo hacía por las tardes y mis sesiones matutinas por la mañana siempre han sido más productivas. Yo creo que depende del tipo de persona que seas. Yo, por ejemplo, soy una persona más nocturna y me gustan por la noche. Por la mañana es como no tengo la mente despejada. Pero sí que es verdad que la mayoría de la gente es como tú, Nacho. Es decir, le gusta estudiar por la mañana, está más despierto, pero yo en mi caso es como ya hay tranquilidad también. No escucho a mi hija jugando y entonces tengo esa tranquilidad por la noche en la cual pues yo, no sé, me enfoco más. Me enfoco más por la noche. Aunque esté cansada, pero es que también por la mañana muy temprano estoy cansada también. Entonces quizás a media tarde. A media tarde si el día lo permite y no sé, no hay mucho ruido en la calle y estoy concentrada, no sé, creo que depende un poco de la persona. Yo haría la prueba. Yo creo que puede ser un experimento, un experimento empírico de verdad y digas, vale, voy a hacer, voy a llevar el control durante una semana de cuánto tiempo quería hacer español y cuánto tiempo realmente hice y cómo fue de productiva esa semana. Y luego haces lo mismo por la mañana. O sea, si eres una persona de mañana y quieres hacerlo por la tarde, bueno, puedes probar dos variantes, ¿no? Y luego al final de la semana vas a tener dos números de las dos opciones y ahí puedes decidir. O sea, si tú piensas que no eres una persona que rinde bien, que trabaja bien por la mañana, haces la prueba durante una semana con mucha fuerza de voluntad y te das cuenta de que eres mucho más productiva, entonces a lo mejor tienes que cambiar cosas sobre cómo te ves a ti mismo. Te lo digo porque ha habido gente que me ha dicho algo parecido. Me ha dicho, yo soy una persona nocturna, un búho, como les llama, pero he probado el método de hacerlo por la mañana y aunque me cuesta reconocerlo y no quiero reconocerlo, reconozco que he sido más productivo. Entonces luego ya depende de si quieres seguir por ahí o no. Pero está bien que si la idea de despertarte temprano te causa rechazo, que por lo menos lo intentes como reto intelectual. Sí, es ir probando, sin duda. De hecho, antes de empezar y crearte tu rutina puedes hacer pruebas. Es decir, esta semana me voy a levantar media hora más temprano a ver si me funciona. Si realmente es una pesadilla para ti y tienes ganas de estrellar el móvil, la alarma contra la pared, pues ponte por la tarde o ponte por la noche. Ahora si ves que es algo que puedes hacer, es viable, pues hazlo por la mañana. Sí, esto es muy personal. Sí, sí, yo pienso también que además yo, por ejemplo, en este sentido soy muy cambiante. O sea, soy muy organizado, pero en lo que es me levanto más pronto o me acuesto más tarde, me va por temporadas. No sé por qué. Será algo de la luna, qué sé yo, de los planetas, pero hay temporadas en las que yo soy más búho y otras en las que soy más, como diría, como una alondra, ¿no? Que ya estoy a las 7 de la mañana en pie y me da hasta por limpiar la casa. No sé por qué. Entonces tu energía, tus sensaciones, claro, eso va cambiando. Hay veces que estás, o temporadas también en tu vida, que estás con más energía que otras, ¿no? Porque también te pasan, es que, claro, te pasan cosas. En el trabajo, en la familia. Y a mí también me ha pasado, como estudiante de idiomas, he tenido meses en los que he estado, pues, de que no tengo ganas. Pues, permítete ese tiempo. O sea, no tengas ganas de hacer español durante un mes y luego sigue. ¿Sabes? Tampoco hay que esforzarse. Porque cuando no se fuerza, a ver, hay que ser constante, que no es lo mismo que obligarse, ¿no? Porque si te estás obligando a hacerlo, poco a poco lo que vas a hacer es cogerle manía a eso. No te va a gustar. Entonces tienes que encontrar ese término medio. Y si un día no te apetece, pues no te apetece. Y si otro día quieres hacer en vez de 15 minutos una hora, pues una hora. Pero es conocerte a ti mismo. Saber un poco lo que decía Nacho, ¿no? Pues, sí, por la mañana todos estamos más frescos a nivel mental. Pero por la noche, por ejemplo, pues también cuando te vas a dormir, luego tu mente sigue pensando en eso, ¿no? Entonces como que también se va interiorizando eso. ¿Cómo eres tú? Conócete a ti mismo y luego ya aplícatelo. Y sé feliz aprendiendo español. Qué bonito. Sé feliz. Yo creo que elijas el método que elijas, una técnica que te puede ayudar es la de diferenciar la parte de plan, voy a planificar, y la parte de voy a hacer lo que puedo hacer, ¿no? Porque tú, todo el mundo tiene un plan. ¿Quién lo decía esto? Mohamed Alin, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que les doy un puñetazo en la cara, ¿no? Ya. Pues tú tienes que tener un plan y luego el día ya te tratará como te trate, ¿no? Pero aunque luego no cumplas tu plan, o sea, tú dices voy a estudiar español después de comer, durante 40 minutos, ¿no? Y luego resulta que acabas comiendo súper tarde, ¿no? No puedes comer antes. Pues aunque no cumplas tu plan, simplemente tenerlo, haber pensado cuál era tu... O sea, tener una idea inicial, te va a ser mucho más fácil adaptarla a lo que te encuentres durante el día que si simplemente te dejas llevar por las cosas que pasan, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú tienes una cita con el médico a las 6 de la tarde, da igual lo que pase durante ese día. Tú, si tienes que ir al médico y tienes una cita, vas a ir a esa cita. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con tu sesión de español? O sea, si tú tienes una sesión de español a las 3, ¿por qué no tratarla, por qué no darle la misma prioridad que le darías a, no sé, ir al médico o quedar con un amigo? Yo pienso que hay que marcarse un objetivo realista. Es decir, es muy común a principio de año, ¿no? cuando todo el mundo tiene esas resoluciones, iba a decir, esos propósitos de año nuevo. Tienes tus propósitos de año nuevo y dices, voy a estudiar español al día 3 horas. Yo creo que eso es una meta irrealista, porque es que al final lo vas a hacer un día. Bueno, tal vez si estás súper obsesionado con el idioma o tienes una pareja que hable el idioma que tú quieres aprender, pues sí, porque es como una motivación, es que quiero hablar con mi novio o novia. Pero si lo haces realmente por afición y no tienes algo como un examen o un novio con el que quieras hablar, pues yo pienso que decir, voy a estudiar español 3 horas al día es un objetivo que no vas a cumplir. Entonces es mejor marcarse un objetivo realista y decir, bueno, voy a dedicarle 10 minutillos al día a mi español. Y esto es por lo que he dicho antes de lo que he dicho sobre las redes sociales. Yo creo que todo el mundo, las personas que tienen redes sociales, que es el 95% de las personas, dedican tiempo a las redes sociales. Todo el mundo miramos Facebook o miramos Instagram. Y por eso digo que pasar un tiempo de ocio mirando las redes sociales, teniendo quizás hispanohablantes como amigo y mirando lo que publica, pues te puede ayudar. Al fin y al cabo es una práctica o viendo páginas de Facebook en las cuales son para aprender español. Por eso digo que eso todo el mundo, casi todo el mundo lo puede hacer. Y ahí ya tienes esos 10 minutos. Ya has leído comentarios de tus amigos o has visto una foto en la cual te enseña vocabulario de la playa. No sé, es algo. Realmente, si un día estás muy cansado, pues es una forma fácil de practicar tu español. Yo aquí hago dos diferenciaciones. Por un lado tienes... Yo lo que enfatizaría es reservar momentos de práctica intensa, aunque sean cortitos, aunque sean 10-15 minutos, pero tienes una sesión de práctica intensa durante 15 minutos. No sé, repetir una frase de memoria en voz alta intentando imitar a un nativo. O hacer traducciones de algo que has escrito, algo así, ¿no? O escribir una pequeña historia de 100 palabras. Esto lo haces a primera hora del día. Y luego, durante todo el día, todos esos huecos en los que estás mirando el teléfono y podrías hacer... O sea, que a lo mejor estás cansado. O sea, no te apetece hacer intensidad 100%, pero sí que podrías, en vez de estar leyendo las noticias en inglés, podrías leer las noticias en español, ¿no? Entonces, como tener dos modos. Un modo súper intenso, que no es negociable, que es todos los días a una determinada hora, mínimo 15 minutos. Y luego, a lo largo del día, puedes ir sumando incrementos de 5 minutos mientras esperas a que, no sé, te abran la puerta o que te toque para pedir en un restaurante o algo así. Sin duda. Y si sumas todos esos momentos, seguro que acumulas una hora de consumo pasivo, que va a ser muy productiva a la larga. O sea, que es una buena estrategia. Siempre que la combines con la fase intensa, que es la que realmente te va a ayudar a superar obstáculos. Y una cosa que también podríamos comentar es qué pasa cuando una persona, pues, se empieza a perder la motivación. Porque eso va muy de la mano con la rutina, ¿no? Tú tienes tu rutina, tus mini o macro objetivos, como sean, pero a lo mejor de repente un día, pues, no te apetece. Es que tengo tiempo, pero es que no me apetece estudiar español ahora. Y eso ya a lo mejor no es falta de energía, sino que es falta de motivación. Igual estás utilizando un libro aburridísimo o algo que, no sé, estás viendo una serie que es súper difícil y como no entiendes el 80%, estás perdiendo la motivación y diciendo esto es imposible. ¿Qué haríais vosotros? No sé, Lorena, ¿qué le dirías tú a alguien que te dice vale, yo soy muy organizado, tengo mi rutina, pero es que después de unos meses siento que no avanzo, siento que no estoy mejorando, pierdo la motivación? Yo creo que esta persona debería de tomarse un descanso. Es decir, si tú estás realmente desmotivado y no te apetece y no lo quieres ni ver, pues no lo hagas. Es que yo pienso que cuando te fuerzan a hacer algo es que realmente puedes llegar a odiarlo. Entonces, si tú realmente tienes un periodo en tu vida en el cual no te apetece estudiar español, pues no lo hagas. Haz otra cosa o incluso haz otra cosa, por eso decía el tema de los hobbies, incluso haz otra cosa donde sin darte cuenta lo utilices. Y la disfrutes también. Por ejemplo, si te gusta hacer senderismo, pues intenta buscar compañeros senderistas que hablen español y quizás en las conversaciones que estás teniendo mientras haces la ruta, pues hablas un poquito español sin darte cuenta y no lo ves como un voy a tener que sentarme en una mesa a estudiar o voy a tener que ver una serie imposible. Si no te gusta una serie y es imposible cambia de serie, ponte a ver dibujos animados en los cuales si tú los escuchas vas a entender casi el 90% o casi el 100%, ¿no? Entonces, yo creo que eso que dices de perder la motivación nos ha pasado a todos y sentir que no estás progresando. Entonces, cambia un poco tu rutina. Readáptala a, si practicas español, que no sea un rollo para ti. Que no sea algo que digas uff, no lo quiero hacer. Es que no quiero. Y sobre todo, si algún día no te apetece estudiar, no lo hagas. Es decir, no lo veas como una obligación, sino como algo que hagas con pasión. Sí, yo creo que esto merece su propio episodio. Ya hablaremos de estrategias para superar la motivación. Pero así como breve resumen, creo que depende mucho de los detalles. Porque puede haber distintos motivos, ¿no? Por los que no tienes esa motivación. Puede ser, como decías tú, Pepe, que la persona se siente muy frustrada porque está trabajando con materiales demasiado complicados, o sea, de un nivel demasiado alto. Entonces, no está en esta fase que es el punto perfecto, ¿no? Que no es tan fácil como para aburrirte, pero tampoco es tan difícil como para frustrarte. Entonces, a esa persona le diría una cosa distinta. Que si estoy hablando con una persona que pues tiene problemas a la hora de encontrar verdaderos retos, ¿no? Entonces, nunca intenta salir de la zona de confort, pero por otro lado también se frustra porque no mejora, ¿no? No estamos en el colegio, ya yo creo que muy poca gente está estudiando español de forma forzada. el problema es que tú tienes por un lado un objetivo, ¿no? Un deseo, llamar como quieras, que es expresarte en español igual de bien que lo haces en tu propio idioma y por otro lado tienes tus hábitos de estudio, la, no sé, la, el tiempo disponible que tienes cada día para dedicarle, el nivel de energía que tienes. Entonces, encontrar una forma de compatibilizar esas dos ideas, ¿no? Por un lado querer mejorar y por otro encontrar una rutina productiva puede ser un reto, ¿no? Y hay, lo que sí que hay son estrategias, ¿no? Y antes de empezar a hablar de estrategias es muy importante que recuerdes por qué estás aprendiendo español, ¿no? O por qué quieres aprender español. Si tú te haces un análisis de conciencia, un examen de conciencia, te preguntas ¿yo por qué estoy aquí invirtiendo en esta energía? Y descubres que realmente hay motivos válidos, entonces, no abandones. Vamos a encontrar la técnica correcta que te va a permitir seguir y salir de esta especie de estancamiento en el que estás, ¿no? Si te haces este examen de conciencia y te preguntas por qué estoy perdiendo la motivación y por qué estoy estudiando español y decides lo estoy haciendo porque mi padre quería que yo fuera un gran hablante de español, ¿vale? Entonces, sí, abandona el idioma y ponte a aprender ruso si quieres, ¿no? Ningún problema. Entonces, me daría pena que alguien dejara de estudiar español porque no encontró la técnica o la rutina o el grupo de apoyo necesario para hacerlo. Sí, yo creo que además hay diferentes tipos de estudiantes y esto me recuerda a una imagen que yo vi hace tiempo en la cual me llamó mucho la atención como profesora, en la cual se veía un hombre sentado en una mesa y delante de él diferentes animales. Entonces, había un mono, un pingüino, un elefante, bueno, diferentes, un perro. Entonces, el hombre decía que el sistema educativo es como se compara con para realizar una selección justa, todos los participantes, es decir, todos esos animales que estaban ahí, pues tenían que hacer el mismo tipo de examen, que era escalar un árbol. Obviamente, el mono iba a escalar el árbol en medio segundo, pero ¿cómo escala un elefante un árbol? ¿Cómo escala un pez un árbol? Entonces, yo lo comparo a que hay diferentes tipos de estudiantes y hay diferentes, y como hay diferentes tipos de estudiantes, pues tienes que buscar, ese estudiante tiene que buscar los recursos que le interese. Es decir, por ejemplo, si tú eres una persona que te encanta la tecnología, pues aprende con aplicaciones para tu teléfono móvil, ten un cuaderno digital, por ejemplo, en lugar de un cuaderno normal, iba a decir un cuaderno analógico, un cuaderno normal, y si eres una persona de papel, si eres una persona muy tradicional, pues aprende con tus libros de español en tu mesa, tu cuaderno, tu lápiz, tu goma de borrar, es decir, analiza el tipo de estudiante que eres o qué has sido para otras materias, porque si has estudiado en la escuela, pues qué sistema te gustaba más, te encanta la tecnología ahora y no puedes vivir sin tu iPhone y tu Mac y tu cuaderno digital, pues aplica la tecnología a tu estudio. Si eres alguien más tradicional, pues léete el código Da Vinci en español y ten tu cuaderno de papel para escribir tus dudas. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que has dicho. No todos somos el mismo tipo de estudiante, no todos nos interesan las mismas cosas, pero aquí la gracia está en si no tienes un profesor que te vaya a poner una nota y no tienes a tus padres que te están obligando a ir a clases de español y tú eres la única persona por la que estás haciendo esta inversión para mejorar tu, no sé, cumplir tu sueño de retirarte o irte a viajar durante un año por Argentina, pues tienes que encontrar métodos que sean compatibles y hay muchos, o sea, probablemente haya más formas de desarrollar tu español que te gusten que las que estás usando. O sea, a lo mejor crees que no, aparte de memorizar tarjetas de vocabulario, hay poco más que puedes hacer, ¿no? En realidad no, hay un montón de cosas que puedes hacer, un montón de contextos distintos y esto ya es cuestión de que tú explores un poco o que alguien te las cuente, ¿no? Hablaremos otro día de esto también y no sé, Pepe, si tienes algo que decir si no hacemos la ronda de cierre, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, mi conclusión, que te conozcas a ti mismo, o sea, que sepas si eres una persona de mañana, de noche, qué métodos te gustan más, qué materiales te gustan más o menos y que una vez te, como tú decías Nacho, que una vez hagas ese experimento de una semana de probar, vayas viendo cuándo ha sido más productivo, en qué momentos, qué te ha ayudado más o qué te ha dificultado y que no quieres usar y para mí eso es lo más importante con lo que me quedo de esta charla de hoy. Sí, estoy de acuerdo contigo, te tienes que conocer a ti mismo y antes de empezar a estudiar, antes de empezar a elaborar tu rutina, tienes que analizar el tipo de persona que eres, el tipo de estudiante que eres, por eso comenté antes lo de un estudiante más tecnológico o un estudiante más tradicional, las horas del día que quieres estudiar o las horas del día también que puedes estudiar, porque también depende de los compromisos que tengas y en base a eso puedes analizar, analizarte un poco a ti mismo y ver y hacer como un plan o que ese plan puede luego modificarse según las circunstancias, pero hacer como un plan, bueno, ¿qué tipo de persona soy? Pues soy así, ¿cómo me gusta aprender? Desordenadamente, sé que no voy a tener un plan cada día de... Pues tienes que adaptar un poco tu aprendizaje a cómo tú eres, eso es mi resumen o lo que yo me quedaría de este podcast y por supuesto cumplirlo, porque ya que te has puesto a analizarte y a... Sí, pues por supuesto cumplirlo, decir, vale, pues ahora que ya lo sé voy a hacerlo. Esto encaja muy bien con mi frase porque precisamente me gusta mucho la idea del plan y luego de saber si lo has cumplido o no, ¿vale? Y con esto no me refiero para nada a tener centímetros de culpa cuando no lo consigues. Simplemente desarrollar el hábito de planificar y luego no sé cómo, apuntar cómo ha ido el día sin ningún tipo de culpabilidad, ¿vale? O sea, tú dices, vale, yo hoy me voy a levantar a las ocho y media y voy a hacer X actividad durante media hora, ¿vale? Y tú luego lo que tienes que hacer es, vale, me desperté a las nueve, no pasa nada porque tenía cosas que hacer o porque me quedé dormido o por lo que sea y hice esta otra cosa. Entonces, cuando tienes una especie de registro en tu diario o en tu agenda o en donde quieras, yo recomiendo hacerlo en papel, pero bueno, cada uno tiene sus métodos, puedes decir, ¿yo qué hice ayer? O sea, yo que lo hago, llevo como cinco años o más apuntando todos los días lo que hago a cada hora, así en general, ¿sabes? Tampoco me pongo minuto en minuto, pero en bloques de media hora o de una hora pongo siempre lo que estoy haciendo. Si tú me preguntas qué hice ayer, no tengo ni idea, pero ahora mismo voy a mi página y te digo, mira, pues ayer de 8.35 a 8.45 estuve mandando emails, ¿sabes? Y saber eso te permite ver qué ha pasado durante la semana y te das cuenta de un montón de detalles que nunca verías si simplemente tuvieras que recordarlo. O sea, yo no recuerdo ni qué cené ayer. O sea, imagínate, sería imposible recordar cuántas horas de español productivo tuve, ¿no? Pues este es mi consejo final. Planifica y apunta lo que haces y luego revísalo y actualiza el plan. Perfecto. Bueno, chicos, otro podcast más. Ya somos unos profesionales y seguiremos probando nuevos formatos. Es probable que también tengamos alumnos invitados, profesores de otros países invitados, probaremos con distintos formatos, a lo mejor formato preguntas de oyentes y respuestas aquí entre nosotros. Así que nada, de momento, dos cosas. Nos vemos en la comunidad.com para ver el podcast y suscribirte y dejarnos una reseña que nos ayuda muchísimo a que la gente descubra el podcast porque somos unos principiantes, unos novatos, acabamos de empezar. y luego en librescanners.com barra comunidad ahí podrás ver qué es esto de la comunidad que siempre estamos mencionando. Ah, pues en la comunidad hacemos correcciones, en la comunidad un alumno ha puesto no sé qué. Siempre estamos hablando de la comunidad porque, bueno, los tres somos procesores en la comunidad, tenemos un montón de alumnos que están ahí precisamente porque lo que quieren es mejorar su rutina, hablar con más fluidez, desarrollar hábitos de estudio y tener un grupo de apoyo para no perder la motivación de lo que hablaremos otro día también. Así que nada, un placer, muchas gracias y nos vemos en la comunidad la próxima semana. Gracias, adiós chicos, adiós.